Le cuento que hemos tenido una muy buena acogida. Es la primera vez que hacemos un tipo de eventos como este y gracias a Dios todo ha sido como lo esperábamos. ¿Cuántos participantes hubo en esta confraternidad? Aproximadamente tuvimos 120 inscritos de toda la provincia de Manaví. ¿Cuántas categorías? Tuvieron cuatro categorías, la categoría experto, más 40, pre-experto y mecánica nacional. ¿Ahora usted ya va a premiar a los ganadores? Sí, dentro de un momento estamos esperando ya, sacando tiempo. El que menor tiempo hizo en la ruta será premiado del uno al quinto lugar, de las cuatro categorías. ¿Cuál fue el recorrido que hicieron? El recorrido salió desde Gua, por el Camino Viejo, Río Seco, de ahí cogió un tramo de la Cuchilla por Olina, avanzó hasta acá las tres divinas y terminó aquí en la universidad. ¿Ahí terminó? Sí, fueron 63 kilómetros aproximadamente de ruta. ¿El centro medio que se hace siempre? Por lo general sí, pero en Baja, esta fue una dura confraternidad, en Baja sí se hace más kilómetros, es un poquito más exigente. ¿Hay otro evento próximo o no? Sí, le cuento que se vienen unas carreras que ya son bien conocidas, como es la Baja Quimindé, Baja Manaví, ahora en agosto. ¿Pero lo digo acá en Hipijapa? En Hipijapa no, es primera vez que nosotros organizamos algo así, con el fin de que la gente vea el tipo de magnitud que tiene este evento y nos pueda apoyar porque se necesita apoyo para poder dar un tipo de estos eventos.